El origen de la Orden de Santiago, aunque comúnmente se asocia a la ciudad de Santiago de Compostela, es incierto. Sabemos que surge en el siglo XII, entre dos ciudades de diferentes reinos. La Batalla de Clavijo en el año 844 se considera su referencia fundacional con la leyenda de la intervención del propio Santiago. En 1170, Fernando II León encomendó a trece caballeros nobles conocidos como los frates o caballeros de Cáceres la defensa de esta ciudad, quienes decidieron formar una orden para proteger a los peregrinos que visitaban el sepulcro de Santiago en Galicia. Originalmente la vigilancia de los caminos de peregrinación estaba a cargo de los carónigos regulares de San Agustín, con quienes los freires de Cáceres establecieron acuerdos y comenzaron a construir hospitales, fortalezas y capillas a lo largo del Camino de Santiago. La orden se expandió por varios reinos, absorbiendo otras congregaciones y se estableció en lugares desde donde partían caminos hacia Compostela, siendo Uclés la sede principal.